Bueno, mañana, cuartos de final de la Copa del Mundo 2022, Argentina contra Holanda. Cuando digo Holanda me estoy refiriendo a la selección masculina de fútbol de Países Bajos, ¿bien? Para que nadie se ofenda, yo le digo Holanda a eso. Bueno, la realidad es que es una prueba de fuego para la selección argentina. En este video te voy a mostrar cómo juega Holanda, de qué manera nos puede llegar a hacer daño y de qué manera nosotros le podemos llegar a hacer daño, ¿bien? Como lo hemos hecho contra Arabia Saudita, contra México, contra Polonia, no lo hicimos por una cuestión de que ya saben lo que pasó. Y contra Australia, por supuesto que lo hemos hecho, tiene el video subido en el canal secundario, ¿bien? Acá estamos en el canal principal, dejen un like, suscríbanse, saben que este tipo de contenido lleva muchísimo tiempo y es de agradecer que, bueno, que me puedan dar. Esta selección de Holanda es muy jodida en serio, muy jodida de verdad. Es una selección que sabe atacar muy bien, tiene muchas maneras de poder hacer daño, defiende muy bien. Es un bloque corto, compacto, donde 7 o 8 jugadores atacan y defienden y 2 o 3 son simplemente los que son más posicionales, es decir, los que se quedan en su posición. Pero son 7 o 8 jugadores que van en un bloque cortito y ahora enseguida te los voy a mostrar. Arrancamos, ¿ok? Arrancamos con la selección holandesa. Vamos a ir viendo, primero y principal, algunas características individuales que tiene esta selección de Holanda, como lo puede ser, por ejemplo, Virgil van Dijk, con ese juego aéreo. Son buenos en pelota parada, en juego aéreo, todo lo que respecta. Evidentemente son altos. Es algo en lo que yo siento que quizás estamos igualados, ellos quizás un poquito más por encima, pero la realidad es que tampoco mucho más. Es una selección que, como dije, tiene a Virgil van Dijk, que para mí es el mejor central del mundo. Es cierto que quizás en este último tiempo no está pasando por su mejor momento, pero porque el equipo donde juega Liverpool tampoco lo está pasando. Pero la realidad es que es un equipo bastante, bastante difícil, bastante duro. Tiene ciertos nombres, como por ejemplo también Memphis Depay en el ataque, Gak, porque ha tenido una buena Copa del Mundo con esa media distancia, Frankie de Jong, que para mí es el jugador más importante que tiene Holanda. Y enseguida te voy a ir mostrando todo esto que te estoy diciendo con videos, con material, con archivos. Bien, vamos a comenzar con algunas cositas de Países Bajos. Esto que me refiero yo, Toto, ¿cómo es que 7 o 8 jugadores hacen todo? Bueno, 7 o 8 jugadores son todos los que vemos acá, menos estos dos que estoy señalando, ¿ok? Este día Holanda jugó con línea de 4, a diferencia de lo que hace actualmente, que es jugar con línea de 5. Y básicamente los jugadores posicionales que tiene Holanda, es decir, los que respetan su posición, son dos. ¿Ok? Y son los dos centrales. Cuando juega con línea de 3, son los tres centrales. La única diferencia es que suele ser alguno de los tres quien toma un poco la aposta a la hora de presionar hacia adelante cuando venga el ataque rival. Pero la realidad es que son posicionales, ¿ok? Son jugadores que respetan su posición, solamente los defensores. Todo el resto de los jugadores no. Vamos a continuar con la jugada porque es realmente interesante. Fíjense cómo son solo todos los que respetan su posición y siempre yendo para adelante. El resto del equipo se enfoca absolutamente en atacar, ¿ok? En atacar. Y acá vemos cómo queda jugando con un, dos, tres jugadores. Y atrás, miren todo lo que tenía, tenía otros tres por si había algún tipo de despeje o perdía la pelota Holanda en ese caso. Ya tenía tres jugadores preparados para ejercer la presión, preparados para tenerlos ahí. Nuevamente, atención con esto. Este es el partido contra Turquía. Es otro partido contra Turquía, pero también con línea de dos. Y también son dos jugadores los que se quedan atrás, ¿ok? Son dos jugadores los que se quedan de manera posicional. Todo el resto se preocupa por atacar. El ataque lo comienza Franky De Jong y bueno, una simple pared, un simple juego de toco y voy es lo que termina rompiendo la defensa de Turquía. Vamos a continuar porque hay muchísimas cosas para ver, como por ejemplo este muchacho. Franky De Jong es el jugador clave de Holanda. Es el jugador al cual Argentina no le puede regalar, de verdad, es muy serio esto, no le puede regalar ni un metro, ¿ok? Es el jugador donde Argentina va a tener que decirle a alguno de sus once, che, vos con este lo tenés que seguir hasta el baño. Con este no te le podés despegar, ¿ok? A este no le podemos dar ni un metro de verdad, ni muchísimo menos lo que va a ser, en este caso, Alemania, ¿no? Fíjense cómo lo intentan seguir a Franky De Jong, pero conduce por acá, descarga por el otro lado. Es una selección que suele tener siempre un pase. Siempre tiene un pase y obviamente que si el pase se lo dejas a Franky De Jong, que es un grandísimo pasador, te genera este tipo de situaciones, la pelota que va a la espalda del lateral de Alemania. Y fíjense esto, que es algo recurrente en la selección de Holanda, y es que siempre llega, como dije, con mucha potencia, con mucha profundidad, con mucha fuerza al área rival. Siempre terminan siendo cuatro, cinco, seis jugadores los que están dentro del área rival en zona de definición total y son dos los que rodean el área, es decir, ataca con siete o ocho jugadores. Por eso es lo que digo. Y no solo que ataca con siete o ocho jugadores, sino que ahora en un ratito también te lo voy a mostrar, pero defiende con once jugadores. Como dije, son un bloque muy corto de siete o ocho jugadores que atacan y defienden, atacan y defienden. Los jugadores posicionales son tres, que son los tres centrales de atrás, que son los que mantienen su posición, la respetan a la hora de defender, evidentemente cumplen su fusión, pero le da el plus ese bloque compacto. Van en bloque, es muy cortito el bloque que genera con esos siete jugadores, ocho jugadores Holanda. En este caso terminan llegando al área rival con cinco jugadores y le iguala a la defensa de Alemania. O sea, son cinco contra cinco y la pelota que termina entrando donde más duele. Otra vez, nuevamente, vamos con Frankie de Jong y su importancia. A ver, Frankie de Jong es un jugador que se suele mover. No es que el tipo se quede a esperar la pelota. Es decir, no es fácil de marcar Frankie de Jong, porque evidentemente en la que vea que habrá algún jugador de Argentina siguiéndolo, cubriéndole todo el tiempo las espaldas, y seguramente, seguramente el tipo se vaya a mover, seguramente intente Holanda sacar un beneficio de que haya un jugador que lo siga todo el tiempo a Frankie de Jong. Así como Argentina puede sacar esa ventaja de que un jugador de Holanda lo siga todo el tiempo a Leo Messi. Pero bueno, fijémonos la posición de Frankie de Jong, como todo el tiempo está buscando ese espacio para que le pueda llegar la pelota y cómo conduce. Fíjense, toca, va, llega, hace todo ese recorrido. Y acá un poco, a ver, acá tenés dos opciones. Cuando ves que no lo estás agarrando, le tenés que hacer full. ¿Ok? Esto es algo que mañana lo vamos a ver bastante. El hecho de que Frankie de Jong tenga la pelota y un full. Agarradita de remera, lo que sea, pero algo como para cortar ese ataque. Porque en la que de Jong encara y se saca dos o tres tipos de encima, ya tenés un panorama mucho más adverso. Porque, recordemos, como dije, te llegan con mucha gente al área rival. Entonces es muy probable que si de Jong se sacó a dos o tres jugadores de encima, dos o tres sería una barbaridad. Pero pongamos que se saca a dos jugadores de encima, o a uno, ya te está generando superioridad numérica. Porque ya te quedaste con uno menos y ellos siempre suelen ser uno más. Entonces, se te complica en ese aspecto. Hay que tener muchísimo cuidado con de Jong. Va a ser el gran problema de mañana. Otra vez, fíjense, tres contra tres termina siendo. Pero termina siendo tres contra tres por dos motivos. Primero, porque a los de Gales no se les ocurrió hacerle un foul a de Jong en la mitad de la cancha. Es decir, cuando de Jong la tiene acá, acá estos dos le tienen que hacer foul. Agárrenlo de la remera, lo que sea. Ahora, ¿no lo agarraste? ¿No lo agarraste? Listo, perfecto. No lo agarraste. Bueno, quedaste garpando. Quedaste garpando. No lo agarraste. Estos dos jugadores que no lo agarraron son los dos que no están acá. Es decir, por eso acá con el lateral, con el ocho y con el delantero, te terminan generando esa superioridad numérica. Fíjense cómo va la jugada todo de Jong por todos lados, ¿ok? Todo de Jong por todos lados. Y nuevamente, miren esto. A ver si lo puedo estancar acá. Fíjense que son tres los jugadores que se terminan quedando en su posición, que son los tres centrales en este caso. El cinco que en este caso por la jugada quedó un poco retrocedido. Pero no tengo ningún tipo de dudas que si la jugada venía para este lado y dominaba en tres cuartos de campo rival Holanda, este muchacho iba a estar ya acá. Evidentemente, ¿no? Bueno, y la jugada que termina de esa manera. Otra vez. Vamos nuevamente con Frank y de Jong. Le voy a dar muchísima importancia a de Jong porque es de verdad el único que no la puede tener. A ver, de Jong no puede hacer esto que va a hacer ahora. Fíjense lo que va a hacer de Jong. Se da vuelta. Esto no lo puede hacer mañana, ¿ok? Esto es algo importantísimo. En la salida va a tener que estar Julián, va a tener que estar Enzo, va a tener que estar McAllister. Alguno estando ahí atrás de los tobillos de Jong todo el tiempo porque se da vuelta, te lleva a uno. Bueno, acá lo que hizo Dinamarca es un insulto al fútbol directamente porque lo están mirando correr, lo están viendo correr a de Jong nada más. Y tiene este juego directo Holanda, tiene este juego directo. No se piensa mucho el ataque. Es un equipo que le gusta tener la pelota, pero que no se piensa el ataque. Todo lo contrario a España, ¿viste? Que España tiene la pelota, tiene la pelota, tiene la pelota, tiene la pelota. Y nunca da el paso para adelante. Bueno, Holanda es todo lo contrario. Tiene la pelota, le gusta tener la pelota. Ahora, si vos a de Jong le dejás hacer todo este recorrido que vemos acá nuevamente, todo este recorrido, fíjense, este como la marca. Y este como la marca. O sea, es un insulto al fútbol, lo de los daneses en este caso. Pero quedémonos con que si vos le das ese recorrido a de Jong, si vos lo dejás tener ese espacio, no se la va a pensar mucho, Holanda. ¿Por qué? Porque tiene tiradores, Gakpo, Depay, etc. Tiene tiradores que le van a pegar de afuera, no la van a dudar. Tiene jugador de media distancia, tiene profundidad, tiene conducción. Es decir, es un equipo bastante completo a la hora de atacar y a la hora de defender, inclusive. Pero ahora nos estamos entrando en el ataque. Ahora nos estamos entrando en el ataque y tiene este juego directo. No se la piensa. Ve el espacio, pimba, se acomoda, le pega, gol y se terminó. El juego directo es otra de las cosas que destaca a esta selección holandesa. Entonces es muy importante, insisto, marcar a Franky de Jong. Es el más importante de ellos. Hay que sacarle la pelota a él. No es que hay que sacársela, es que no la tiene que ni tener, ¿ok? No la tiene que ni tener. Bueno, ahora, Toto, ¿qué pasa cuando a la selección holandesa uno lo presiona? ¿Qué pasa si mañana Argentina lo va a tosigar ahí arriba? Ojo, ojo. Yo no creo que esa sea la mejor de las soluciones defensivamente. El hecho de salirles a presionar, como por ejemplo si mencionaba contra Australia. ¿Se acuerdan que yo les decía a Australia cuando tiene la pelota se nublan los jugadores? No son buenos y les mostré un montón de veces que Australia perdía la pelota por la presión del rival. De hecho, el segundo gol de Argentina termina viniendo una presión de Argentina, justamente de Paul y de Juli Álvarez, para ese segundo gol. Bueno, acá no sé si, no lo tengo tan claro de que sea un beneficio para nuestra selección salirles a presionar como les salimos a presionar a Australia. Porque la verdad es que la selección holandesa tiene, como dije, varias herramientas para atacar, para generar profundidad. Y en este caso, por ejemplo, fíjense como Bélgica, tímidamente por el partido, fíjense como iba 3-0, va a presionarlo, va a chicarle la línea. ¿Y qué hace? Bueno, el mejor central del mundo. Te mete un pase impresionante a las espaldas de los centrales, genera profundidad y la cosa termina en gol. Esto es lo que suele pasar con una presión tímida, ¿ok? Argentina presiona de verdad, presiona en serio. Pero bueno, no es descartable que pueda llegar a pasar esto, porque la herramienta de Van Dijk no solo es un tipo que es una muralla abajo, que saca todo, que gana de arriba. Sino que también es un tipo que conduce las jugadas, que lleva la pelota para adelante, a cortito con los pies. Y también es un tipo que te mete un pase de 30 metros a las espaldas del rival y te lo pone en el pie. O sea, es un tipo muy polifuncional realmente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, nuevamente marco este bloque de los centrales de Holanda, ¿ok? Que en este caso es línea de 3. Acá como vemos, fíjense cómo está partido el equipo. Pero esto pasa en todos los partidos de Holanda, ¿eh? Fíjense cómo son 3 los que tienen la pelota acá, 3 los jugadores posicionales. Nuevamente voy con esto y todo el resto está acá. Todo el resto está preparado para atacar, ¿ok? Todo el resto está preparado para generar daño, en este caso, por las espaldas o jugar a un tercer hombre, jugar a las espaldas, ¿ok? Del rival. En este caso, aquí que mete el centro, pimba y descargan por el otro lado. Esto es algo que también es recurrente. Como dije, es muy, muy variable las maneras que tienen de atacar Holanda. Y fíjense esto nuevamente. Después de esta pared, esta pared es la división de los jugadores. Son 3 los que defienden, 3 los posicionales. Todo el resto se dedica a atacar. Ahora, ¿qué pasa si esto no hubiese terminado en gol? ¿Qué pasa si acá, por ejemplo, la pelota la agarraba Bélgica y se la llevaban de contra? Bueno, todos estos volvían y retrocedían y se ajustaban bien acá. Como les voy a mostrar en el siguiente clip, en este contra Estados Unidos, en el último partido que jugó Holanda. Fíjense la distancia que hay entre el primer jugador de Holanda y Van Dijk, que es el último jugador de Holanda. Esto era a los 23 minutos. Es decir, no es que estaban en el último minuto pasando por un gol por la mía. Estaban ganando 1-0. 23 minutos y los tipos, bloque corto, todos juntitos, esperamos ahí y listo. Es muy difícil. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con Holanda. Es un cuco, de verdad es un cuco. Es una selección muy difícil. Es la primera prueba de fuego que va a tener la selección argentina en este mundial contra una selección en serio. Contra una selección de verdad. Bueno, Toto, ¿por dónde crees vos que van a poder venir las ventajas para Argentina? Yo creo que principalmente hay que darle un poco la pelota. Yo le jugaría de contra. La verdad, sinceramente, yo le jugaría de contra. Porque así como te digo que son 7 u 8 jugadores los que todo el tiempo te atacan, en algún momento se tienen que equivocar. En algún momento, inclusive, Argentina puede forzar el error. No es que todas las jugadas terminan en gol, muchachos. Entonces, hay que estar rápidos en las transiciones ofensivas. Y en el momento en el que, por ejemplo, el Dibu Martínez agarre la pelota, mire para los costados, bocha para arriba. Y la transición ofensiva tiene que ser rápida. Porque ellos atacan con muchos. Ellos van en un bloque de 7 u 8 jugadores, todos arriba. Y eso genera espacio. En algún momento, cuando se equivoquen ofensivamente, nosotros al tener la pelota tenemos que estar rapidísimos por las bandas. Porque en algún momento lo vamos a agarrar mal parado. Ahí es donde me parece que Argentina puede ganarle el partido el día de mañana. Y como dije, te mostré todas las maneras que tiene Holanda de atacar. Y todavía las que seguramente faltan. Porque el fútbol no deja de ser creativo y no te deja de sorprender. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Sobre todo, a mí me da miedo ese retroceso de Argentina a la hora de atacar. O sea, si Argentina en algún momento se adueña del partido y empieza a tener la pelota en el campo rival. Y se empieza a acercar y empieza a estar cómodo. Estar cómodo en el fútbol a veces es engañoso. O sea, porque estás cómodo hasta que en una jugada te equivocaste un pase y dejas de estar cómodo. Entonces, me da miedo eso de que Argentina tenga la pelota en tres cuartos de campo rival. Y la tenga ahí, la tenga allá. Porque estos vuelven rapidísimos. Estos salen de contra rápido. Tienen flecha por los cotados. De John que conduce. Es una selección en serio. Holanda es una selección de verdad. Es la primera prueba de fuego. Si mañana les ganamos es porque estamos para salir campeones. Y lo digo hoy. Y bueno, evidentemente si no les ganamos es porque no estábamos para salir campeones. Gente, nosotros les mandamos un saludo muy grande. Espero que les haya gustado este táctico. Saben, como dije, que lleva muchísimo tiempo. Y me gustaría que me regalen un like y se suscriban al canal. Chau, chau. Chau, chau.